Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Buenas tardes. Vamos a continuar la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo número 5 Y vamos a tomar lectura donde estamos dentro de un contexto, que son los cinco primeros versículos. Hemos expuesto los versículos de 1 al 3 Y hoy, si Dios permite, seguiremos con el versículo 4 y 5. Estamos ya en el último capítulo. Leemos lo que dice en el versículo número 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor, gracias Padre Por tu fidelidad Por este rato que nos permite poder exponer tu palabra Señor, que sea tu Espíritu Santo Quien nos haga ver, comprender Poder apreciar el pasaje Y que podamos No solo saber su interpretación Sino poderlo aplicar de manera correcta Señor, te pedimos Que tú nos ayudes Dios, a que podamos ser edificados en esta tarde Gracias por Cristo Gracias por tu palabra Gracias por la Biblia Gracias por este pasaje Que vamos a tratar de exponerlo Señor, ayúdanos tú Dios, que tu Espíritu Santo Nos conduzca hacia toda la verdad Y nos enseñe por medio de la misma Cada uno de nuestros corazones En el nombre de Cristo Jesús Amén En los versículos 4 y 5 Que nos tocaría exponer En esta tarde Tiene una continuidad Con lo que hemos venido viendo Desde el versículo número 1 Y a modo recordatorio Siempre creo que es algo que debemos de hacer Es algo que nos ayudará A poder seguir entendiendo Lo que vamos a seguir exponiendo Juan tiene aquí el enfoque Del nacido de Dios Esto es algo que recordamos Y lo que Juan trata De que nosotros podamos Entender a la misma vez Que la iglesia cristiana Del primer siglo Es que nosotros No vamos a creer nunca en Dios Si en verdad No hemos nacido de Dios Y esto a veces Como que No lo encajamos muy bien Porque casi siempre Lo que creemos Es que cuando nosotros nacemos Entonces O creemos para nacer Esa es la manera Que a veces pensamos Pero lo que Juan dice Es que nadie puede creer Si no ha nacido Y esto como que derrumba Un poco nuestros Argumentos O nuestras creencias Porque en verdad No tenemos ninguna base bíblica Para verlo de manera Contradictoria Como Juan nos está enseñando Entonces nosotros vimos En el versículo número uno Dedicamos una clase para este Dice que todo aquel que Cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios El que cree que Jesús es el Cristo No es para nacer Sino porque ha Porque ha nacido Y por eso estamos hablando De la regeneración Esa implantación de vida De una obra Misteriosa Que no es vista Por los hombres Pero donde Dios Implanta vida ¿Verdad? Nosotros estamos muertos En nuestros delitos Y pecado Y Dios De manera Poderosa Él implanta vida En nuestras vidas Muertas Cuando estamos muertos En nuestros delitos Y pecado Él obra de manera Poderosa Soberana Donde nosotros No somos conscientes Pero donde nosotros Vemos el resultado Después nosotros Podemos creer Porque hemos nacido Y aún Inclusive podemos Confesar Porque hemos nacido Y vamos a seguir Creyendo Porque hemos nacido Entonces Esto es De vital importancia Porque esto Es lo que Juan Está diciendo Y el texto Es lo que está Enfatizando Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo No es para nacer No, no Este es el resultado De haber Nacido Y este es un punto Que debemos de guardar Y tener bien firme En cuanto a doctrina bíblica De la fe cristiana Porque en verdad Es lo que está enseñándonos El texto En el original Lo dice mucho más expresivo Y mucho más claro ¿Verdad? Y lo que nos está enseñando Es todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es porque ya nació de Dios Bueno, eso es un punto vital Porque lo que Juan Sigue enseñándonos Ahora vemos Los resultados Del que ha nacido De nuevo Es que cree en Cristo Y no solamente Ha creído en Cristo Sino que vimos también En el versículo número Uno A mitad del versículo Y todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado por él Es decir Amamos a Dios Y por tanto También amamos A los hijos De Dios Ya estamos viendo Los resultados nuevamente De este Nacer de nuevo La doctrina Del nuevo nacimiento Es algo Primordial En la vida cristiana Es algo imprescindible Que tengamos bien Entendido Y sobre todo Haber pasado Por ese nuevo nacimiento Pero es algo Tan sencillo Y a la misma vez Puede ser algo Tan complicado Que a menos Que haya Una experiencia Con respecto A esa doctrina No tendría ningún valor Uno Uno ni puede ver Ni puede entrar En el reino De los cielos A menos De que haya Nacido de nuevo O nacido del espíritu Que es otro sinónimo O sea No hay nada De la vida cristiana Sin este primer paso El nuevo nacimiento Algunos tratan esto Como algo de manera Dado por entendido O por sentado Algo sencillo Lo es Y no lo es Tan sencillo Como que nosotros Podemos dar ese paso Si Dios Ha obrado Poderosamente En nosotros Pero puede ser Algo tan complicado De que nosotros Pudiéramos Haber pensado Que hemos nacido Sin que nunca Haya habido Un nuevo nacimiento Bueno Juan lo que está tratando En esta primera Carta de Juan Tiene que ver mucho Con este tipo De refutamiento En cuanto a aquellas Personas Que enseñaban Nacimientos Falsos O declaraciones Cristianas Pero no en base A lo que es El Cristo De la Biblia Dice en el versículo Número 2 y 3 En esto conocemos Que amamos A los hijos de Dios Dice cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos Entonces vemos Que el que Ha creído Que Jesús Es el Cristo Es porque Ha nacido de Dios Ama a Dios Ama a los nacidos De Dios Serían nuestros hermanos Y dice aún Juan dice que en esto Nosotros conocemos Qué bueno ¿Verdad? En esto No nos deja Tener una interpretación Personal Este texto Nos lleva Enfatizando Lo escritural En esto Dice Conocemos O sea No es algo Que nosotros Opinemos O que tengamos Una idea O que pudiéramos Inclusive debatir Entre nosotros No hay margen Para eso En esto solamente Y nos dirige A la palabra de Dios Y Juan dice En esto conocemos Que amamos A los hijos de Dios La pregunta que hicimos El otro día Al texto ¿Cuándo? ¿Cuándo es que nosotros Sabemos Que amamos A los hijos de Dios Y el texto Nos responde Cuando amamos A Dios Y otra cosa más Cuando guardamos Sus Mandamientos Bueno En esto es que Nosotros sabemos Que amamos A nuestro hermano Cuando estamos Amando a Dios Y cuando estamos Guardando sus Mandamientos El mandamiento Contextualmente Tiene que ver Con el amar A nuestro Hermano Con el amor Con el que Dios Nos ha Amado Y guardar Sus mandamientos Tener esto Algo muy bien Guardado En nuestros corazones Lo que literalmente Significa es que no olvidemos Es algo permanente Sigue teniendo Vigencia Versículo número 3 Dice Pues este Es el amor A Dios Que guardemos Sus mandamientos Dice Y sus mandamientos No son Grabosos Este es el amor A Dios Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos Dice que no son Grabosos Y ahí es donde Lo dejamos ¿Verdad? Para un cristiano Los mandamientos De Dios Nunca serán Algo Graboso O algo Pesado O una carga ¿Verdad? Que es lo que significa Aquí Barús En griego No es una carga No es un peso El mandamiento De Dios Ha de ser aquello Que estuvimos exponiendo Debe de ser Nuestro deleite En el cual Nos haga meditar En ello De día y de noche El mandamiento De Dios Dice el salmista Que ha de ser Guardado en nuestro corazón Para que nosotros Inclusive Dice que guardando El mandamiento De Dios En nuestros corazones No pequemos Contra el Dios Que amamos El mandamiento De Dios Es algo apreciado Por el Hijo De Dios ¿Cuándo es gravoso El mandamiento De Dios? Cuando nosotros Transgredimos El mismo Mandamiento Cuando nosotros No vivimos Amando a Dios Como resultado No vivimos Amando a nuestro hermano Y como resultado Dijimos No podemos guardar Su Mandamiento Entonces Eso se constituye En nosotros Como el mandamiento Grabozo O pesado Pero si nosotros Vivimos En el orden Que estuvimos Exponiendo Criendo Que Jesús Es el Cristo Lo cual significa Que hemos nacido De Dios Entonces No solamente Amamos a Dios Amamos a nuestros hermanos Y guardamos El mandamiento Ese mandamiento Nunca Será gravoso Y ahí es donde Nosotros tenemos Que encontrarnos Y cuando examinamos Nuestro cristianismo Frente a estos 105 versículos De la palabra De Dios Debemos de asegurarnos Que nos encontremos En esta porción De estos 5 versículos Dijimos que Otra de las cosas Que estamos viendo Es que Juan Nos está Ahora presentando Aquí un examen Es como que Todo lo que nos viene Enseñándonos Con una anterioridad Ahora nos pone Una prueba Un examen Nos toma examen Podríamos haber sabido Muchas cosas De lo que Juan Nos ha dicho Pudiéramos inclusive Haberlas entendido Y tener muy buena doctrina En cuanto a todo Lo que venimos Estudiando Estamos acabando Ya la carta Pero Juan Nos está hablando Ahora de práctica Es que lo que tú Y yo hemos entendido Y hemos conocido En verdad Nosotros Lo practiquemos Lo podamos Practicar Como algo Que nosotros Vivimos a Cristo Y entonces Dice que entonces Ese mandamiento No es gravoso Es un deleite O ha de ser Un deleite Para con nosotros Y ahora entramos En los versículos 4 y 5 Donde nos dice Literalmente Hemos leído La Reina Valera Del 60 Pero yo quiero leerlo En la nueva traducción Viviente Donde dice Pues todo hijo de Dios Vence a este mundo De maldad Y logramos Y logramos Esa victoria Por medio De nuestra fe ¿Y quién puede ganar Esta batalla Contra el mundo? Únicamente Los que creen Que Jesús Es el hijo De Dios Y dice Únicamente Nadie más Nota como Juan vuelve Nuevamente A recordarnos El principio Contextual De todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es porque Ha nacido De Dios ¿Cómo es ese creer? Es un creer Poderoso Es un creer Experimental Es un creer Que nos lleva Como el mismo texto Nos enseña A tener una victoria Sobre El mundo Imagínate Cómo es ese creer Pero ese creer Tiene una persona No es creer En cualquier cosa Ese creer Tiene un enfoque Y es el enfoque De la persona Del hijo de Dios Todo aquel Que cree Que Jesucristo Es el Cristo Todo aquel Que cree Que Jesucristo Es el hijo De Dios Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Mesías Todo aquel Que ha creído A Dios Entonces Nota como Nos está llevando A tener una sola Afirmación Un solo objeto De nuestra fe Y es Jesucristo Porque el es el autor Y el consumador De nuestra De nuestra fe Ahora nosotros Estamos viendo aquí Por lo que nos están enseñando Aquí los versículos El 4 y el 5 Y por supuesto Del 1 al 5 Que todo esto Nos está llevando A algo que contextualmente Tiene que ver Con una defensoría Juan está aquí Defendiendo El nuevo nacimiento De manera bíblica Como solamente Los cristianos Pueden experimentarlo O lo hemos experimentado Mejor dicho Ahora ¿Por qué crees tú Que Juan Estaba enseñando esto En este punto Determinante De la escritura De su carta? Recordamos De los 5 motivos Del escrito De esta carta Hay un tercer motivo Que viene En el capítulo Número 2 En el versículo Número 26 Que Juan Específicamente Dice Os he escrito esto Sobre los que os Engañan Y nada mejor Que ante el engaño Presentar siempre ¿Qué? Ante el engaño ¿Qué tenemos que presentar? La verdad La verdad Siempre vence Pablo dice A los corintios Porque nada podemos Contra la verdad Sino por la verdad Y lo que Juan Está haciendo Es esto Esto está escrito Sobre los que os Engañan Ahora Específicamente Nosotros tenemos Que retomar Brevemente Y volver A recordar El contexto histórico Del cual Juan dirige aquí Su carta A los cristianos Pero dentro De un tiempo Donde los gnósticos Estaban presentando Engaños Herejías Enseñanzas falsas Precisamente Contra la persona De Jesucristo Los docetistas Eran personas Que negaban La humanidad De Cristo Por eso es que Juan Y ahora nosotros Podemos tener luz En este pasaje Dice Todo aquel que cree Que Jesús es El Cristo Porque precisamente Ellos negaban Que Jesús era ¿Quién? El Cristo Y Juan ¿Verdad? Presenta este Este contexto Y dice Todo aquel que cree O sea Todo aquel que rechaza La enseñanza De los docetistas Y acepta la enseñanza De los apóstoles Cree que Jesús Es el Cristo Es porque ha nacido Es porque Dios Ha regenerado Ha obrado De manera Milagrosa Y poderosa Por la gracia A Dios En la vida De esa persona Esa persona Puede responder Puede creerle A Dios Cuando ha nacido No para nacer Ahora puede creerle A Dios ¿Sabes? Mucho del problema Del cristianismo Hay personas Que no pueden Creerle a Dios Siempre tienen Un problema Con lo que La palabra enseña Siempre se encuentra Con una oposición Encuentra como Que no pueden Traspasar Encuentran En el mandamiento También gravoso Pero la clave De todo Es porque No han Nacido Y si no han Nacido No pueden Creer Dice que Han creído En un principio Para nacer Incorrecto Se nace Para creer Pero no pueden Seguir creyendo Porque nunca Han creído Porque nunca Han nacido Ahora El orden En el que Juan presenta Es un orden 100% Bíblico En cuanto a La doctrina Bíblica De la Salvación Como el hombre Es salvado Por la gracia De Dios Pero a la misma Vez Como Dios Interviene Por el Espíritu Santo Para salvar También a ese Hombre Al perdido Recuerda Las palabras De Jesucristo Él mismo Es el que Dice Que no ha venido A llamar a justos Sino pecadores Al arrepentimiento Y que los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los Enfermos Y que el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido ¿Quién? El hijo Del hombre Él es el que Ha tomado La iniciativa A modo soberano Y que inclusive Nosotros le amamos Pero en respuesta A lo que Él ha hecho Primero Y él nos ha amado A nosotros Primero Esta es una verdad Que Juan presenta Y nota que Terminando ya Esta carta Juan empieza A hacer evaluación ¿Verdad? Como exámenes finales Es como que Se va a acabar el curso Y Juan dice Bueno, vamos a hacer El examen A modo práctico Para que veáis Lo que habéis aprendido Pero si a modo De vivencia Lo estáis viviendo Si eso es real Aquí es importante Entender lo que Juan nos está enseñando En cuanto a este tipo De engaño Porque este tercer motivo Tenía que ver Con aquellos Que estaban engañando Mira lo que dice En 1 de Juan Capítulo 2 Versículo número 22 Dice ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús Es el Cristo Y nos responde El mismo versículo Este es el anticristo O es anticristo El que niega al Padre Y también niega Al Cristo Entonces ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús Es el Cristo Entonces Juan presenta Esta gran verdad Sobre aquellos Que estaban negando Que Jesús Era El Cristo ¿Y cómo lo Lo refuta Juan? Bueno pues Con lo que es el creer Todo aquel que cree Que Jesús Es el Cristo Ese es un nacido Ese es un hijo de Dios Pero en el versículo Número 4 Donde estamos Dice Porque todo Lo que es Nacido de Dios Vence Al mundo Y este porque Nos ayuda A no A no separarnos De los versículos Precedentes Del 1 al 3 ¿Verdad? Nos llevamos sujetos Juan no quiere Que nosotros perdamos el hilo Darte cuenta Como dice Porque Sigue en continuidad Nos está enseñando Ahora Cuál es la causa ¿Verdad? Este porque Tiene que ver Con una causa Pero mira Nos lleva ahora A cada uno de nosotros Y esto a modo individual Cada cristiano O cada cristiana Esto es lo que Juan dice Que nos corresponde Que es una verdad ¿Y qué es Lo que nos corresponde? ¿O cuál es esa verdad? Porque todo Lo que es Nacido de Dios Nos vuelve a recordar Vence Al mundo Todo lo que es Nacido Todo el que ha nacido De Dios Dice que vence Al mundo Aquí hay cosas Que nosotros Necesitamos definir Cuanto menos Poder comprender Una de ellas Tiene que ver Con la victoria O con el vencer A qué tipo de victoria Se refiere Otra por supuesto Tiene que ver Con el mundo A qué clase De mundo ¿Qué está aquí Juan Haciendo referencia En cuanto a A qué es Vencer al mundo? Nosotros necesitamos Tener también Claridad con ello Sería muy fácil ¿Verdad? Que nosotros Pudiéramos despistarnos O inclusive Pudiéramos concluir Algo Que no fuese Y por ello Es bueno Que sigamos Sujetos a lo que nos dice Porque Todo lo que es Nacido de Dios Vence Vence al mundo Nosotros Estamos Los cristianos En una atmósfera Donde Tenemos Una continua Lucha Cada quien de nosotros Los que hemos nacido De Dios Por tanto Hemos creído Que Jesús es El Cristo Nosotros tenemos Una continua Lucha Una continua Guerra Una continua Batalla Pero hemos vencido Al mundo Esto es como Paradójico Tenemos una batalla Pero resulta Que esa batalla Es el principio Del resultado De haber vencido Al mundo Y Juan Nos está diciendo Esto Esto tenemos Que entenderlo Si nosotros Vamos por un momento A la primera carta De Pedro En el capítulo Número 2 Un poco más Atrás Porque se trata De responder ¿Por qué es que Nosotros podemos Vencer al mundo? Bueno Hemos nacido de Dios Primer punto Por la fe Obtenemos la victoria Segundo punto Que nos enseña Aquí Juan Y todo ello Como consecuencia De que nosotros Hemos creído Que Jesús Es El Cristo Pedro Escribiendo Aquí en su primera Carta En el capítulo Número 2 En el versículo Número 9 Dice Más vosotros De las mismísimas Tinieblas No creíamos No creíamos que Jesús Era el Cristo Hemos creído Que Jesús Es el Cristo Hemos nacido De Dios Y ahora estamos En su luz Admirable Además de todo esto De ese cambio Donde Dios Nos ha puesto Ahora en Cristo Jesús Posicionalmente Donde tenemos Esta nueva vida En Cristo El apóstol Pablo Escribiendo A la iglesia De Éfeso En el capítulo Número 6 Nos dice Que esa batalla O esa atmósfera A la cual nosotros Estamos continuamente Batallando Que es la buena batalla De la fe Nos dice algo Característico Para poderlo Apreciar Y dice Que nosotros No tenemos Lucha Contra carne Ni sangre Nosotros Hemos vencido Al mundo Nos encontramos En medio De una Ardua Batalla Constante Pero sin embargo La batalla Que tú y yo Tenemos No es una lucha Que sea Contra carne Ni sangre Es un creer Que nos ha ayudado En una manera Definitiva A ser vencedores En Cristo Jesús Por eso es que aquí Juan dice En el versículo Número 4 Donde estamos Porque todo lo que es Nacido De Dios Y Juan Vuelve a recordarnos Como hemos dicho Todo lo que es Nacido de Dios Todo lo que le pertenece A Dios Todo aquel que ha sido Engendrado por Dios Que inclusive dice Juan En el capítulo 5 Versículo 18 Que el maligno No le toca Que somos guardado El que es Nacido de Dios El nacido de Dios Es una palabra Que Juan la usa Siete veces Aquí en su primera carta Esta expresión El nacido de Dios La usa siete veces Y eso es importante Porque Juan Está escribiendo Aquí a quien ha A los que han Nacido De Dios No solamente Encontramos Que los nacidos De Dios Tenemos grandes Privilegios Sino que también Hay unas características Que nos acompañan Con los privilegios Por eso simplemente Por encima En el capítulo Número 2 En el versículo Número 19 Dice que el que ha Nacido de Dios Hace justicia Practica Lo que es correcto Lo que es recto Delante de Dios Y delante de los hombres Recordamos que esto es algo Que enfatizamos el otro día Capítulo 3 Versículo 9 Y 5 18 Dice que el nacido de Dios No practica el pecado O sea No vive de manera constante Pecando Como lo hacía antes De conocer a Cristo Dice que inclusive No puede pecar O sea No tiene los medios En esa naturaleza Divina de Dios Que ahora es participante De ella misma Ahora no tiene los medios Para volver a practicar El pecado Como lo hacía antes Dice que es imposible Por algo No por sus fuerzas Sino dice Porque la simiente De Dios ¿Qué? Permanece en él O sea Nota como Mora vive Permanece Está en él Por eso Juan dice No puede Practicar Porque Dios Ha intervenido Y es algo tan Distinto Y a la misma vez Es algo tan Poderoso Que Dios Ha hecho en nosotros Que no es algo Que nosotros Tengamos por nosotros Mismos Sino es algo Que nosotros Obtenemos Como beneficios De haber nacido De Dios Dice en el capítulo 4 En el versículo Número 7 Que el nacido de Dios Ama y conoce A Dios El que ha nacido De Dios Es un hombre Que ama Y conoce A Dios Capítulo 5 Versículo número 1 Cree que Jesús Es el Cristo Capítulo 5 Versículo número 4 Vence al mundo Y aquí encontramos Estas 7 frases Del nacido de Dios Que Juan nos está Exponiendo Para que nosotros Podamos apreciar El gran privilegio Que nosotros Debemos de tener Presente Aquellos que hemos sido Regenerado O engendrado O concebido Por el poder De Dios Pero dice Algo característico Del que ha nacido De Dios Porque ha creído Que Jesucristo Es Dios Dice que vence Al mundo O sea que nos está Enseñando Que nosotros Vencemos Al mundo Ahora esto es Importante también Porque En alguna manera Nosotros hemos vencido Al mundo Y en otra manera Nosotros estamos Venciendo Muchas de las áreas De las que nosotros Tenemos en nuestras vidas Que aún inclusive Corresponde a ciertas áreas Del mundo En nuestros corazones Situaciones que posiblemente No han sido vencidas Debilidades Carencias Cados Entonces Por una parte Nosotros Hemos vencido Al mundo Ahora Otra cosa curiosa Cuando tú estudias La palabra Vencer O victoria Es una palabra Favorita de Juan Y la usa 28 veces En todo el Nuevo Testamento 24 veces La usa Juan De las 28 veces Que aparece La palabra Victoria En el griego ¿Sabe alguien Que significa victoria En el griego? Es muy famoso Yo lo he dicho En alguna ocasión Los que le gustan Las marcas Nike De ahí viene la palabra Nike Eso es En griego Es conquistar Es tener una victoria Y esta palabra Es usada por Juan En el Nuevo Testamento 24 veces De las 28 veces Que aparece Así que Juan Tiene en mente Que es importante Que el cristiano Recuerde de manera Continua Que nosotros Hemos vencido Al mundo Y vamos a ver Que no Por nosotros mismos Sino por aquel Quien precedentemente Venció al mundo Recordemos lo que dice En Juan Capítulo 16 Versículo número 33 En el mundo Tendréis Aflicciones Pero confiad Yo he vencido Al mundo ¿Sabe? Que tú y yo Vencemos al mundo Porque él Venció al mundo Nosotros somos Participantes De la victoria Que Jesucristo Ha tenido En la cruz del Calvario Para vencer al mundo Nosotros no Vencemos al mundo Por nuestras estrategias O por nuestros medios Ni siquiera Ni siquiera por nuestra Conducta Por eso Juan usa aquí La palabra Pistis En fe Que es el creer Es la convicción De Dios En la vida De un hombre Nosotros somos Más que vencedores Por Cristo Jesús Pero dice que El medio Por el cual tú y yo Hemos vencido Al mundo Dice que ha sido Nuestra Fe Nosotros hemos vencido Al mundo Por el medio De la fe Así que todo El que es Nacido de Dios Vence Al mundo Cuando nosotros Hablamos de mundo También necesitamos Especificar A qué se refiere En cuanto a mundo Y yo sé que En otras ocasiones Lo hemos dicho Inclusive en la exposición De esta carta Más de una vez Hemos tenido que Exponer esta palabra Porque Viene reiteradas veces La palabra mundo Pero La palabra mundo O la palabra cosmos También está la palabra Aion También está la palabra Oiconomune Son tres definiciones De la palabra mundo Pero el cosmos No solamente Implica Cierto tipo De De Cosa física O Planeta tierra Como algo físico Sino que también Nos habla De los habitantes De dicho planeta La palabra cosmos De donde hoy Viene lo que es Para la mujer La palabra cosméticos Viene lo que es Adorno Esta palabra Que hoy es Cosmético Viene del griego También Muchas de las palabras Del cosmos Y por qué Mira en primera de Pedro Capítulo número 3 Cosmos Una de las Tres definiciones O de las tres Interpretaciones principales Que se le da La palabra mundo Aquí Cosmo Tiene que ver Con lo que decimos Con un arreglo Con un atavío Con un adorno Con un ornato Que también Habla Y dice en el versículo Número 3 Del capítulo número 3 De la primera Carta de Pedro Dice Vuestro atavío No sea el externo De peinados Ostentosos De adornos Aquí aparece De oro De vestidos Lujosos Sino el interno El del corazón En el incorruptible Ornato Aquí encontraron Nuevamente De un espíritu Afable Y apacible Que es De grande estima Delante de quién Delante de Dios Este cosmos Se usa No solamente Para la tierra Física Sino para Contrastar La tierra Del cielo También para La raza Humana También para Las posesiones Temporales Que pudiéramos Tener como Cosas físicas O materiales Del mundo También se usa Esta palabra Pero también El mundo Tiene otra Definición O tiene otra Palabra Que es la palabra Eion Y esto tiene Que ver Con periodos O etapas Del Nuevo Testamento Y es usada En el Nuevo Testamento Como el fin Del siglo La consumación Del siglo O los fines De los siglos Y luego La otra Que dijimos O coumene Que es La tierra Habitada Es cuando Se usa En Mateo 24 14 Cuando Jesús En la gran Comisión Dice Ir por Todo El mundo Es esa palabra Que se usa La tierra Habitada Y predicar El evangelio Entonces Dependiendo Del texto Del cual Nosotros Dice que Hemos vencido Al mundo Tenemos que Saber Que mundo Nosotros Hemos vencido Y una De las mejores Definiciones Que nosotros Podemos ver En cuanto Al mundo Es aquello Que se opone A Dios Es aquel Sistema Que es Hostil A Dios Es aquello Que contradice A las leyes De Dios Lo cual La palabra Cosmo También nos Hace ver Que hay Un sistema En lo que Nosotros Vemos En este Mundo Como el Planeta Tierra También hay Un sistema El Dios De este Siglo O el Dios De este Mundo Dirige Este Sistema Y es ahí Donde Juan Quiere Que nosotros Prestemos Atención Porque es ahí Donde nos Va a enseñar Que nosotros Hemos tenido La victoria Hemos 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 Hombres Y mujeres Que hemos Hemos recibido El beneficio De Cristo En cuanto Al vencimiento De ese sistema De ese cosmos De ese mundo Nosotros Hemos obtenido Una victoria A través de Cristo Así que nosotros Necesitamos definir A qué se refiere El texto O qué nos está Enseñando aquí Qué mundo Nosotros Hemos vencido Bueno Un texto Muy especial Es que hemos Dicho Jesús dijo En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Yo he vencido Al sistema Yo he vencido Al príncipe De este mundo Al dirigente Otro texto Que también Nos está enseñando La misma cosa En primera de Juan Capítulo 2 Versículo número 15 Al 17 También es un pasaje Famoso Pero Juan Nos está enseñando Que todo aquel Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 Al 17 No améis Dice Al cosmos A este sistema A este mundo No améis Al mundo No es No amar a las personas Del mundo Al contrario Jesús nos da Mandamiento A que amemos Inclusive a nuestros Enemigos Así que eso lo descartamos Hemos dicho en otra ocasión Y lo seguimos Reiterando No es que no amemos La tierra que Dios Ha creado Es para cuidarla Tampoco se refiere A la parte física Pero lo que Juan Nos está enseñando Es que no améis A este sistema Al que trata De que nosotros No le sirvamos Al sistema Que está dirigido Por aquel Quien gobierna Las huestes De maldades Aquel sistema Que está gobernado Por el príncipe Literalmente Es como nos lo enseña La palabra de Dios El príncipe De este mundo Bueno Eso es lo que Juan dice Que no amamos A ese mundo Pero precisamente Porque nosotros Y esto es lo valioso Del pasaje Debemos de recordar Que hemos vencido Por medio de Cristo Por medio de nuestra fe A ese sistema No es para que nosotros Volvamos a ser esclavizados Por el sistema Que teníamos antes Como dirigidos Por el príncipe De este mundo Y siendo libertados De ese sistema Y habiendo obtenido La victoria Somos victoriosos Hemos sido vencedores En Cristo Jesús Por nuestra fe No es para que nosotros Volvamos nuevamente A dejarnos dirigir Por el sistema Que gobierna este mundo Por eso Juan dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Y él está hablando Lo que hay en el corazón Con lo que ama Con lo que este mundo ofrece Que no corresponde a Dios Y luego todos sabemos Lo que sigue diciendo el texto El por qué Porque todo lo que hay En el mundo Y habla de los deseos De la carne Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Dice que no provienen Del Padre Sino del mundo Y luego nos dice El fin de todo aquello Que el mundo pasa Su deseo Y luego enfatiza Lo que permanece Pero Contrasta El que hace La voluntad de Dios Dice que permanece Para siempre El que hace La voluntad de Dios Dice que permanece Para siempre Sabe tú y yo Podemos Hacer la voluntad De Dios Porque hemos vencido Este mundo Porque hemos creído Que Jesús es el Cristo Porque hemos nacido De Dios Si hay algo que en verdad El diablo tiene Como una gran estrategia Para los cristianos Precisamente Es creer Todas sus mentiras Y muchas de las veces Nosotros nos vemos envueltos Atendiendo situaciones Que hemos caído O hemos pecado Precisamente Por esos engaños Y por esas mentiras Porque Él también Es padre de Mentiras Y porque Él vino Para robar Para matar Y destruir Nosotros somos llamados A estar atentos Lo que la palabra Dios nos está enseñando Y estar creyendo Lo que Dios nos ha dicho Viviendo No solamente En esa victoria Que hemos obtenido Sino eso nos da Las fuerzas Para pelear La batalla De la fe Hemos vencido Estamos venciendo Dice en Santiago Capítulo número 4 Versículo número 4 Algo que también Hace aquí alusión Y el contexto Tiene que ver Con lo que titula aquí La Reina Valera del 60 La amistad con el mundo Dice Almas adúlteras No sabéis Que la amistad del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo De Dios ¿Sabes? Al principio Cuando dijimos En la atmósfera Que nosotros Estamos peleando Esta batalla De la fe Y que es una batalla Que no es contra Carne ni sangre Ese traslado Que solamente Lo ha podido hacer Cristo A través de la cruz Donde nosotros Hemos sido Sacados De las mismísimas Tinieblas Del reino De las tinieblas A vivir ahora En Cristo Jesús A un reino De su luz Admirable Y Pedro Nos está dando Inclusive El propósito ¿Verdad? Para que dice Que anunciéis Las virtudes Y está hablando Recordando La obra Que Dios Había hecho En ellos ¿Sabes? Eso es algo Tan especial Que lo que nos Está enseñando Santiago Es Cómo amar A este mundo Del cual Dios Nos ha sacado Y es importante Recordar Las palabras De Jesucristo Mismo Y él mismo Nos está enseñando Él no era Del mundo Como nosotros Tampoco somos Del mundo Pero sin embargo Estamos en donde? En el mundo Y eso es importante Porque nosotros Si hay alguien Que debe ser sensato En este mundo Precisamente Debe ser el cristiano El no ser sensato Sería ser engañado Sería insensato O necio Nosotros debemos Vivir con los pies Puestos a donde? Aquí en esta tierra No somos Pero estamos Pero el hecho De que estamos En este mundo No es para que seamos Como antes éramos Por eso cuando una persona Nace de nuevo Cuando un hombre O una mujer Se convierte a Cristo Ha nacido de Dios Ha creído en Cristo Mira Si una persona Dice que ha nacido De nuevo Y sigue teniendo Los mismos valores Que tenía antes De conocer a Cristo Y sigue amando Las mismas cosas Que amaba Antes de conocer a Cristo Y sigue teniendo Los mismos proyectos Antes que tenía De conocer a Cristo Sin lugar a dudas Es una evidencia De que nunca nació Porque precisamente Cuando una persona Nace de nuevo Vence a este sistema Los valores que le rigen No son los de este sistema Sino que ahora Tienen nuevos valores Y esos valores Nos enseñan Que ni siquiera Tienen comparación Y los valores Que deben de estar Gobernando ahora Nuestras vidas Y siendo anhelados Por nosotros los cristianos Tiene que ver Con hacer la voluntad Ahora de quién De Dios El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Si tú eres una persona Que tiene este tipo De lucha o conflicto Continuo Entre el mundo Y entre las cosas de Dios En que si quiero Vivir como el mundo vive Hacer lo que el mundo hace Ir donde el mundo va Tú necesitas Nacer de nuevo Creer a Cristo Y vencer Al mundo Tiene que ser Algo muy triste Decir que ha nacido De nuevo Y estar deseando Lo que el mundo tiene Yo me imagino Que eso tiene que ser Una pesadilla Porque es que No es compatible Digo no es compatible Desde el punto De que lo que Dios Está dándote a ti A mi ahora No es algo Para compararlo Puesto que ni siquiera Se puede comparar Nosotros somos llamados Ahora a hacer La voluntad ¿De quién? De Dios Pero mira Tú vas por ejemplo A Romanos capítulo Número 12 Versículo número 1 Versículo número 2 Y Pablo nos está enseñando La conclusión El resultado De 11 capítulos De doctrina bíblica Y llega al capítulo Número 12 Y empieza con la vida Práctica La misma cosa Estamos viendo aquí Con Juan Y el ruego Que Pablo tenía En cuanto a los cristianos De Roma Es el siguiente Ruegos hermanos Que por la misericordia De Dios Dice que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional Y mira lo que dice ahora Nos conforméis ¿A qué? A este siglo Ahí la palabra No es cosmo Es aion Esta etapa De siglo Esta era Este tiempo Sino transformado Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis O como dice La Biblia de las Américas Me gusta más Para que verifiquéis Cuál es la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Si tú y yo No somos Hombres Que hemos sido Transformados Por la palabra de Dios Nunca vamos a comprobar Lo que es bueno Agradable Y perfecto Pero la voluntad De Dios Siempre es agradable Siempre es buena Y siempre es Perfecta Por eso Pablo dice No os adaptéis O sea No volváis a encajar En el sistema O no os conforméis A este sistema Porque este sistema Está en contra De Dios La carne Y el Espíritu Dice que es algo Que no pueden ser No es compatible Son incompatibles La verdad Siempre hablamos De que la carne Tira para un lugar Dice que el Espíritu Tira Para otro El Espíritu Es el que da vida Dice La carne Para nada Aprovecha Nosotros entonces Valoramos De donde hemos sido Sacados Un sistema Del mundo En las tinieblas Sumergido en pecados Cristo nos ha sacado Hemos nacido Hemos creído Y hemos vencido Al sistema Al mundo Que especial Es eso Eso es algo Que nosotros Debemos de De apreciar A veces veo Verdad Y yo creo que vemos A veces trata Con personas O habla Escucha el corazón Por lo que te está hablando Y dice ser cristiano O dice ser cristiana Pero escucha sus planes Escucha solamente Como está viviendo A Cristo Y yo creo que nunca Me hubiese convertido Si tengo que alentarme Por esa persona Digo Creo que has tomado Una mala decisión Porque eso no es Cristo En vez de que nosotros Estemos con gozo Con la mejor decisión Sabiendo que estamos En el centro De la voluntad de Dios Sabiendo y apreciando Lo que Dios ha hecho A nuestro favor Por la persona de Jesucristo Y desde que punto Nos ha trasladado Un reino de tinieblas A su luz admirable Y no nos olvidemos Que cuando Cristo Ha obrado en esa manera Siempre encontraremos Para qué O sea Hay un propósito En este traslado No es para que vivamos Mejor en nuestra carne Al contrario Dios tratará Con nuestra carne ¿Y sabe cuánto tiempo Va a tratar Con tu carne Y con la mía? Todos los días Todos los días No hay un solo día Que nos trate con nosotros Y debe de ser así Es la única manera En cómo nuestra carne Puede dejar de ser Lo que es En todo su auge Y puede ser un poco más Como Cristo Cuando Dios Obra poderosamente Por el Espíritu Santo Haciendo morir Las obras De la carne Solamente es por el Espíritu Pero Ser cristiano Es lo más especial ¿Qué ocurre entonces Con nuestro gozo Con nuestra alegría Con nuestro futuro Que está en las manos de Cristo Con la garantía De lo que vamos a tener Un día delante de Dios ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a pasar La eternidad? Precisamente el diablo Quiere apagar ese tipo De verdades Y presentarnos cosas Que son Ofertas para la carne Y recuerda La carne siempre 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 Tendrá dinero Para comprar Todo lo que le ofrezca A la carne Nunca está en bancarrota No sé cómo Explicarlo Pero Tu carne y mi carne Nunca estarán bancarrota Siempre tendrá Para comprar Todo lo que el mundo Le presente Y si nosotros No estamos Batallando esta batalla Siendo victorioso Pero venciendo Cada día Nuestras vidas Posiblemente Entremos En una decadencia Espiritualmente No digo Que sean tiempos Distintos Sí que anhelo Y es verdad Lo confieso Ver conversiones Como uno las ha visto Hace 30 años atrás 20 años atrás ¿Sabes? Veníamos algunos Nosotros muy jóvenes Y no había ningún Proyecto Y el que había Era quitado De en medio Porque había visto Con todo el esplendor Aquella gloria de Dios Aquella salvación De Dios Aquella gracia de Dios Porque Dios Nos hizo ver De manera tan clara Nuestra pecaminosidad Y lo horrendo Y lo horrendo Que era el pecado Que no había Cavidad Para desinvolver A donde Atrás Era como que Habíamos llegado Al lugar correcto Y no me refiero A lo físico A una obra cristiana Sino a Cristo A la persona A la persona Correcta Había un creer Genuino Sencillo Poderoso Y no digo Que hoy no sea Lo es también Pero como que Como que no es tan Asiduado O asiduamente Se ve mucho O como que uno Pudiera tener Inclusive Un cierto tipo De nostalgia En ese mover De Dios El consuelo Es que Dios Es el mismo Ayer, hoy Y por siempre Pero también Es verdad Que el mundo Cada vez está peor Y cada vez El ser humano Está más sumergido En sus pecados Y cada vez El príncipe De este mundo Precisamente Quiere cegar El entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio De Jesucristo Y te presentará Mil y unas Que será solamente Para que puedas pasar Tu eternidad En el infierno Solo y exclusivamente Para eso No es para otra cosa Solamente para llevar Ese lugar a las personas Cristo nos ha libertado Y nosotros Hemos vencido A este mundo Mira como Juan Sigue diciendo ahora En el capítulo 5 Versículo número 4 Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Y dice ahora Algo que tú y yo tenemos Es tu fe Y es mi fe Por tanto Es nuestra fe Es la fe La de la iglesia Que ha vencido al mundo Sabe cuando tú y yo Deseamos lo que el mundo Ofrece Es que tenemos Una fe Débil Enferma No sé si está bien Decirlo bíblicamente Porque dice que lo que ha vencido Haciendo al mundo Es nuestra fe Es nuestra fe Así que si tu fe Y mi fe Es una fe Genuina Nosotros estamos sustentados O estamos siendo sustentados Por la palabra Por las experiencias Que Dios nos enseña A través de su palabra Con la comunión con Cristo Y por ello Por el Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo Si tu vida En mi vida Es una vida De devoción a Dios Es una vida Donde tu proyecto Y mi proyecto Tiene que ver Con las cosas Reales Y con las verdades Más absolutas Que podamos nunca Jamás escuchar Las cuales están escritas Aquí en la palabra En la Biblia Con Dios Todo lo demás Es efímero Es temporal Es precedero El mundo pasa Y sus Deseos Ahora tú piensa O pregunta O responde A la pregunta ¿Cuál es tu deseo? O mi deseo Para que tú pudieras Creer o presuponer Que vas a permanecer Para siempre Porque si tu deseo O mi deseo Tiene que ver Con este mundo Nosotros pasaremos Junto con esos deseos Porque el mundo Y su deseo Pasan Pero nuevamente Contrasta Pero el que hace O sea Está el grupo Está la iglesia Que quiere seguir haciendo Lo mejor La voluntad De Dios Lo mejor La voluntad De Dios Nada Superará Ese propósito Ese plan Que Dios Nos deja manifiesto A través de su palabra Y que se le llama La voluntad Así que cuando nosotros Estamos viendo Y tratando de contestar A qué mundo Hace aquí referencia Juan Tenemos que entender Que es el sistema El sistema Que este mundo Tiene El sistema Del cual tú y yo Hemos sido Vencedores Por medio de Cristo Es un sistema Que tiene como fin Y escucha esto Una meta principal Y la meta principal Que tiene este sistema Y se conforma con ello Porque lo tendría todo Es que tú y yo No glorifiquemos A quién A Dios Tú lees en Isaías 43 En el versículo Número 7 Y dice A todos los llamados Por mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Lo cual significa Que Dios Te ha creado a ti A mí Con un propósito Es para su gloria Y lo que el mundo Va a tratar de robar O de impedir Es que tú y yo Glorifiquemos a quién A Dios Porque el propósito Por el cual Dios Te creo a ti A mí Tiene que ver Con su gloria Así que el mundo Interviene Para que Para que de alguna manera Tú y yo Nos glorifiquemos A Dios Todos los llamados A mi nombre Para gloria mía Los he Los he creado El mundo No solamente Es algo externo Como hemos visto Sino que también Es algo Interno Y aquí está hablando Sobre algo Interno Dice en Romanos Capítulo 8 Versículo número 7 Que los designios De la carne Son enemistad Contra quién Contra Dios Los designios Tienen que ver Con propósito O pensamiento El propósito Del entendimiento Aceptado Por la voluntad Esa es una buena Definición Del designio Así que no solamente Es algo externo Sino también Interno Pero si nosotros Somos hombres O mujeres Que seguimos O somos guiados Y vamos a ver En Romanos Capítulo número 8 Por los designios De la carne Entonces que no estamos Glorificando A Dios Romanos Capítulo número 8 Versículo número 7 Los designios De la carne Es el resultado Tenemos que entender De la caída Y como resultado De la caída Es el pecado Y el pecado Tiene algo muy Muy Digamos Dominante Como el orgullo Entre otra De sus manifestaciones El pecado Tiene que ver Con una autosuficiencia Por lo cual Eso concluye Que tú y yo No necesitaríamos Nunca a Dios Porque somos Autosuficientes En nosotros mismos Eso sería No confiar en Dios Ni depender de Él Esos designios De la carne Tiene que ver Con todas estas cosas Pero eso Es lo que realmente No glorifica a Dios Dice en Romanos Capítulo número 8 En el versículo Número 7 Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Dice Ni tampoco que Ni tampoco Pueden Nosotros Lo que Juan Nos está enseñando A nosotros A lo que nos concierne A los cristianos Es con aquello Que hemos obtenido A través de Cristo Hemos nacido De Dios Por tanto Nos pertenece Para todo aquel Que ha nacido Dice que vence Al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Es nuestra fe Y por último El versículo 5 Dice ¿Quién es el que Vence al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que Vence al mundo? Nos está enseñando Cómo el mundo No solamente Ha sido vencido Sino cómo puede Seguir siendo Vencido Por cada una de las personas En Cristo En Cristo En el Señor En el Señor En esa es la obra Que nosotros Deberíamos De gloriarnos Porque es en Él Donde Donde nosotros Hemos sido Hechos por Dios Justificados Justificados Es en Él Donde nosotros Estamos siendo Santificados Y es en Él Donde nosotros Seremos Glorificados Cuando estemos Cara a cara Con Él En cierta manera En el pasado En la obra De la justificación Dios Nos ha librado O Dios nos ha Perdonado De la condenación Del Del pecado En el presente En la santificación Dios Nos está librando Del poder Del pecado En el futuro En la glorificación O en la redención Dios Nos librará De la presencia De Él Del pecado Y eso solamente Exclusivamente Es para aquellos Que hemos tenido Esa fe Que Dios nos ha dado En Cristo Jesús Y que hemos vencido Al mundo Porque Y Juan es como Termina concluyendo Aquí en este versículo Nosotros Hemos creído Que Jesús Es El Cristo Así que Para el nacido De Dios Es esta grandeza De estas palabras Y estas promesas Entonces hay mucho Por lo cual Nosotros debemos De alentarnos Y seguir Confiando En lo que Dios Ha hecho Con nosotros Que también Lo puede hacer Con Con otros Entonces con Estos cinco versículos Terminamos esta parte Contextual Que vimos Y que hace referencia Al que ha nacido De Dios Es porque Ha creído Que Jesús Es el Cristo Tal persona Ama a Dios Ama a los hijos De Dios Guarda sus Mandamientos Sus mandamientos No son Gravosos Y no solamente eso Sino que ahora También hemos visto En estos dos versículos Que también tiene que ver Con el nacido de Dios Por eso dice Porque todo el que Es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Esa fe Genuina Esa fe que proviene De Dios Y luego alienta Con esta pregunta En el versículo cinco ¿Quién es el que Vence al mundo Sino el que cree Que Jesús Es el hijo De Dios? ¿Quién es el que Puede seguir venciendo? ¿Quién puede Seguir aún En el siglo Veintiuno Puede ser Un vencedor? ¿Quién puede Vencer al mundo? Pues aquella persona Que en verdad Crea que Jesús Es El Cristo El que en verdad Nazca de Dios Verdaderamente Esa será una persona Bienaventurada Dichosa Afortunada Un hijo O una hija De Dios Y por esa fe Vence al mundo Amén Más Más Toc